Va a llover, me extraña Se va a ocurrir la locura de invadir Venezuela Te espero en esta sabana, Mr. Danger Conocí en una plaza de Asunción Frente a la iglesia de la encarnación ¿Por qué no te callas? Que no eras del lugar Lo que hice después, nunca lo imaginé Porque por vos crucé la frontera Y empecé una vida nueva Ya no tomo el querer Como más, me viene por un bien Cuando vamos a una fiesta Tus amigos conectarán Dicen Che lo trajo al paraguas Odio que me digan el paraguas Está lloviendo, es una cosa necesaria Yo no soy ningún paraguas A nosotros nos parece malo No me digan el paraguas